¡Dan! ¡Una! ¡Dan! ¡Dos! ¡Dan! ¡Tira, tira, tira! ¡Dan se lo lleva! ¡Dan es medallista! ¡Dan victoria! ¡Remontando! ¡Con dolor! ¡Dan no yola! ¡Dan! ¡Gracias por tu coraje, Dan! ¡Por pelear hasta el final con todo y esa lesión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A tirar con mucha concentración! ¡Tienen uno! ¡Lanza Dan! ¡Se pasa! ¡Aristeo! ¡Lanza arriba nada! ¡Dan tiene dos! ¡Pero la pelota le quedó del otro lado! ¡Tiempo para Aristeo! ¡Le queda cerca! ¡Aristeo por la segunda! ¡Dan por la tercera! ¡Y definitiva! ¡Lanza! ¡Dan lo tiene! ¡Se acabó la final! ¡Dan no yola! ¡Felicidades, Dan! ¡Es un tiro más fino! ¡Tiene dos! ¡Irvin, tiene tiempo! ¡Va por el tercero! ¡Va por el más lejano! ¡Irvin, atención! ¡Lo tiene! ¡Tien paso! ¡1, 29, 70! ¡Tien paso! ¡Irvin, felicidades! ¡Medallista! ¡Esta medalla puede hacer una gran diferencia en tu estancia en el Hexatlón! ¡Ojalá que nunca tengas que utilizarla! ¡Pero si es necesario, la tendrás para ayudarte! ¡Gracias! ¡Luego de la derrota de famosos en este circuito! ¡Gracias, Zudikey! ¡Gracias, Misael! ¡Ya, ya! ¡Le corresponde al hombre más veloz en la pista el día de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias!